Muchas gracias por la invitación. En ese contexto en el que parece que es más importante lo que dice Thanos de lo que puede decir barata. ¿Por qué genera tanta emoción y fantasía, digamos, el mundo Marvel? Trasciende el MCU, que es como en las últimas películas que han sacado Marvel, que ya con estas son 22. Es algo impensado en la historia cinematográfica, que claro, tiene una base en los cómics, que viene incluso desde los años 60, 70, así que ha juntado un fanbase que es tangencial a varias generaciones. Es uno de esos fenómenos raros y extraños, porque hasta ese punto, por ejemplo, uno puede pensar que El Chavo del Ocho ha impactado a varias generaciones, pero una película de El Chavo del Ocho no va a llevar tanta gente como esto, porque también es una mezcla de espectáculo, de efectos especiales y de... A nivel mundial además. Sí, obvio, es otra lógica. El cine no comercial es básicamente superhéroes, película de terror, y por ahí alguna que otra comedia. Las propuestas arriesgadas ahorita siento que realmente están en el streaming, ¿no? Como lo comentábamos, un estreno de Roma en la cartelera comercial hubiese sido totalmente diferente que al estreno en Netflix. Supuestamente esta es la última película de Avengers, ¿no es cierto? Se han muerto un montón. El limón hay que exprimirlo hasta el final, diría yo, ¿no? O sea, es como, claro, es el cierre por lo menos de un ciclo, pero ya por lo menos tú ves la lista de los estrenos y se viene la película Solitario de Black Widow, se viene Black Panther 2, se viene Guardians de la Galaxia 3, se viene la nueva de Spider-Man. Así que yo digo, esos que se fueron, ¿no? O sea, discúlpame, señor Stark, todavía van a seguir un rato, ¿no? Creo que le quita la magia a esta película un poco, pero eso no quita en absoluto que esté, por ejemplo, yo, sin ser un gran fanático de los superhéroes, emocionado por ir a ver esta película. Claro, Robert Downey Jr. hasta que tenga 100 años probablemente. Hasta que tenga 100 años. Es más, o sea, ya... Lo van a maquillar de joven. Si han traído a Carrie Fisher y si han traído a otros personajes de la saga de Star Wars, ¿no? ¿Por qué no hacen lo mismo, no? Es más, incluso creo que en una de las últimas películas de Avengers se hicieron un Robert Downey Jr. joven, ¿no? En una etapa, este... En una escena inicial, no sé qué yo digo. Entonces, estos sacólogos han firmado... Han firmado un contrato con sangre y han dicho, ya, pues ustedes utilicen mi imagen, ¿no? De acá hasta 200 años más. ¿Se perderá, por ejemplo, la costumbre de ir al cine y solamente esperar estas superproducciones para hacerlo? Aparentemente, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, hace poco salió esta revolución que aparentemente es el 3D. Y todo el mundo salió 3D. Y hoy ya del 3D casi inicia habla mucho, ¿no? Es como el cine está constantemente en búsqueda de espectáculo que justifica una entrada que es cada vez más cara, ¿no? O sea, estamos hablando de que una entrada probablemente cueste en una semana de estreno entre 20 y 27 soles. Más la canchita, la gaseosa y todo. Estás hablando de una inversión no menor. Y no va solo. Y no va solo. Y el estacionamiento, además. Y con la mitad de ese presupuesto puedes tener alguna de estas plataformas en streaming o puedes tener algún servicio si es que no quieres alinearte a algún otro motivo, ¿no?